Señorita Gulza. ¿Por qué estás aquí, Fátima? Quiero hablar con la sultana de algo importante. Ven aquí. Vamos, toma esto. ¿Qué es eso tan importante que debías decirme? Si se enterasen que yo se lo dije, me matarían. Espero que me proteja, señorita. No te preocupes. ¿Qué sucedió? Es Efsun. ¿Por qué decidiste viajar a Kern? Me gustaría ver a mi familia. Los extraño mucho. Ellos vendrán a la boda, cariño. Sí, pero debo traer el vestido y el velo de la casa de mis padres. Claro. Sultana. Sí, Gulza. Yo solo me estaba preocupada por usted. Disculpe, Sultana. ¿Podría retirarme? Sí, claro. ¿Qué pasa, Gulza? ¿Por qué estás tan tensa? Sultana. He recibido malas noticias. No sé cómo decírselo. Habla, Gulza. Efsun aún trabaja para la Sultana Hurrem. La envío aquí para obtener información. ¿Estás segura, Gulza? Gracias. Gracias. Sultana. ¿Creíste que podrías engañarme, Nora? ¿Cómo pudiste traicionar al príncipe que te escogió para que seas su favorita? Sultana, pero... Sé lo que haces. Hurrem fue la que te envió para que espíes a Mustafa. No, no es cierto lo que dice, Sultana. ¿Por qué te envió? Quiero saberlo ahora. Soy inocente, créame, por favor. No tengo nada que ver. Ven conmigo. Vamos. Juro que no tengo nada que ver. Ya lo veremos. Lo juro. ¡Muévete! No tengo nada que ver. ¡Cállate y vamos! ¿Qué le sucede? ¿Qué hizo? No lo sé. Debió enfadar al príncipe. Gracias, Sultana. ¿Me perdonó? Sí, sí. Regresa a trabajar. Esta traidora es tu criada. Escúchame, Hurrem. Si me entero que vuelve a ver a mi hijo, juro que te mataré con mis propias manos. ¿Entiendes? ¿De qué estás hablando, Maydebran? Todo lo que digo está muy claro. Has enviado a esta criada a espiar al príncipe. ¿Qué quieres con mi hijo? ¿Acaso planeas matarlo? Debe haber enloquecido. Despedí a esta criada hace meses. Lo que dice es mentira. Nunca voy a creerte. No importa lo que digas. ¿No habías enviado a esta criada al viejo palacio? ¿Por qué hiciste que regresara? ¿Por qué no permaneció allí? ¿Sólo para acusarme falsamente? Ahórrate tus palabras. No puedes engañarme, Hurrem. Habrías matado al príncipe hace tiempo si hubieses tenido la oportunidad. Pero voy a destruir tu sueño. No te acerques a Mustafa. O te arrancaré el corazón con mis manos. Deja de llorar. Debes tener cuidado para que no sospechen nada. No hice nada malo, Sultana, lo juro. De pronto entró a la habitación, me tomó por el brazo y me trajo. ¿En serio? ¿Cómo se enteró de esto? Dime. Sultana. Gulag. Maidebran sabe la verdad acerca de Noura. Dime cómo se enteró. Sultana. Desafortunadamente, Fátima escuchó nuestra conversación anoche. Traté de advertirle, pero ella no... No hables más. Eres un imbécil. Has destruido todo en lo que tanto trabajamos. Llévatela. Permanezcan separados todo el tiempo. Si alguien te pregunta, diles que no tengo nada que ver. Beberé tu sangre si hay otro error. ¿Maiidebran? ¿Qué pasa? Hoy no te ves nada bien. Estaba pensando en Mustafa, Sultana. Me preocupan esos corazones llenos de odio que no le desean el bien. No comprendo. ¿A qué te refieres? Me preocupa lo que pueda sucederle después. ¿Usted qué piensa? No sé a qué se refiere con eso. Y no comprendo de qué habla, Maidebran. Estoy segura de que sabe bien de qué hablo. Siempre está acusándome. Pero no tiene pruebas. Son todas mentiras. Todos aquí la conocen muy bien, Hurrem. Y conocen todos sus actos. Te odian. Todos aquí te odian. ¡Maiidebran, es suficiente! ¡Sultana Hurrem! ¡Maiidebran, es suficiente! Madre Sultana. ¿Podría saber por qué la Sultana Hurrem está tan enfadada? ¿Y por qué está gritando tanto? ¿Qué desea de mi madre? ¿Qué ha hecho para que la trate de ese modo? ¿Qué desea? Dígamelo. Está llorando todo el tiempo y es por su culpa. ¿Cuál es la razón de todo esto? ¿Planea matarla, acaso? Mustafa, no interfiera, por favor. ¡Debo interferir! No quiero que se acerque a mi madre. Porque yo me encargaré de usted si lo hace. ¿Quién cree que es para hablarme así? Soy el príncipe Mustafa, el hijo favorito del sultán, sucesor al trono. Por favor, no olvide eso. Siempre recuérdelo. Retírese. No vuelva a molestar a mi madre de nuevo. Se lo advierto, sultán Ahurrem. Mariam, ven. ¡Gracias! ¡Gracias! Debes deshacerte de ella hoy mismo Su presencia me pone nerviosa Como lo desees, Sultana Su majestad ¿Hurrem? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Por nada No quiero molestarlo con mis problemas Quiero saber qué te entristece Mustafa Luego el príncipe me gritó Y me habló de muy mal modo frente a todas ¿Desearía haber muerto en ese instante? ¿Guardias? Sí, majestad Tráigan a Mustafa, ahora Su majestad Por favor, no quiero ser la razón por ninguna discusión Entre usted y el príncipe Su majestad El príncipe Mustafa está aquí Que entre Su majestad Acércate, Mustafa Cuéntame detalladamente ¿Qué sucedió entre Hurrem y tú? Como lo desees, Sultana Dime qué pasó exactamente Ocurre que la Sultana Hurrem, su majestad Le estaba gritando a la Sultana Maidebran Y eso Me hizo enfadar Quizás le grité a ella también Su majestad Eso es todo lo que pasó Entre la Sultana y yo Si sucedió algo peor Aquí está la Sultana Hurrem Pregúntele lo que desee Soy todo oídos No es necesario Ella dijo exactamente lo mismo Lo que me resulta evidente Es que sin duda Tú estás equivocada, Hurrem Debes disculparte ahora Discúlpate ante el príncipe Mustafa Créame, su majestad Si estuviese equivocada Me habría disculpado sin pensarlo Pero en este caso no me equivoqué Hurrem Disculparte con el príncipe Mustafa No disminuirá tu valor ni tu importancia Al contrario Te respetaré aún más por admitir tus errores Y en cuanto a mi sucesor Mustafa No existe nadie En el mundo más importante Ni más valioso que él Ni Maidebran Ni mi madre Ni tú Por eso te disculparás Ni siquiera Su Majestad. Su Majestad. Te dije que debías disculparte. Sí. Sí cree que es apropiado que me disculpe. Su Alteza, discúlpeme. Por ofenderlo. Acepto sus disculpas, Sultana. Espero que a partir de hoy, estos incidentes no vuelvan a suceder. No volverá a pasar. Prometo que las cosas se arreglarán. Muy bien. Su Majestad, me gustaría regresar a mis aposentos. Ya te puedes ir, Mustafa. Quiero hablar contigo ahora. No tengo de qué hablar. Me faltó el respeto frente a su hijo. ¿Remu? ¿Quién soy yo para usted? ¿Tan solo una criada? ¿Una esclava? Responda. En vez de intentar comprenderme y apaciguarme, me ha faltado el respeto. No hice nada malo. Cuidé mis palabras. ¿Cómo puede pedirme hablar después de limpiar el suelo conmigo? No digas una palabra más. Te has sobrepasado. Suelo poner la otra mejilla. Es por eso que los demás me molestan. Me han atacado más últimamente. No me disculpé porque haya hecho algo malo. Solo me disculpé por su bien. Vea lo que mi respeto hacia usted me ha hecho hacer ahora. Yo tenía razón, pero me obligó. ¿Qué habría hecho si no? Estás exagerando, Hurrem. Recuerda que hablas de quién será sultán. No olvide que hay otros. Yo le di cinco de sus príncipes. Pero solo le importa a Mustafa. No tienen la culpa de ser más jóvenes. O es porque yo soy su madre. Aquí hay favoritismo. Como si Mustafa fuese el único príncipe. Todos lo demuestran. Desde el más insignificante señor hasta el gran vizir. Aún así, yo creo en su justicia. ¡Gracias!